Querido Héctor, adelante. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy contento, Rafi, ya en otra vez de gente, de jóvenes, de libros, realmente un muy buen ambiente. Y quería aprovechar para comentarte algo respecto de esto que he estado viendo de las encuestas, hoy publico una columna en nuestro diario, con un aspecto de las encuestas, no es con todas las encuestas, sino es con el aspecto este de que están empeñados los encuestadores en hacer careos entre posibles candidatos presidenciales. El problema con eso es que esos candidatos presidenciales todavía no lo son, ni los del oficialismo, ni los de la oposición. Son, en un caso, candidatos probables, y en el otro, pues son candidatos más que hipotéticos, a menudo fantasmales. De manera que cuando carean a estos candidatos como quién puede tener mayores preferencias, pues lo que están es careando fantasmas, están encuestando una realidad que todavía no existe. Esa competencia todavía no existe. No sabemos cómo va a ser, no sabemos quiénes van a ser los verdaderos candidatos. Y lo menos que deberían de decirnos los encuestadores es esto que estoy diciendo yo. Miren, este es un juego. La verdad, esta contienda no existe. Es una contienda que estamos fabricando nosotros para buscar notas y para entretener al público. Pero la verdad, estamos encuestando una realidad inexistente. Los encuestadores dicen que, pues la verdad es que no hay que tomarlos tan en serio, porque lo que ellos hacen son fotos de cómo está la situación en el momento en que hacen la encuesta. Pero ellos saben también muy bien que la gente no los toma así. La gente lo toma como pronósticos y la gente dice, ah, pues así va a ser y esto ya es el indicio de lo que va a venir. Y así es como lo toma la gente. De manera que la noticia que ellos están dando es un pronóstico, es un pronóstico de lo que va a pasar. Es un pronóstico absurdo porque es imposible que contiendan tantos candidatos presidenciales. Ese no es seguro que contiendan esos que ellos dicen. Y en cambio, el efecto publicitario de esto, pues es muy favorable a los candidatos del oficialismo. Y parece que hay como una presencia tremenda y abrumadora de los candidatos del oficialismo frente a una presencia, pues, pues muy escuálida y, pues claro, obviamente fantasmal de los otros candidatos. Bueno, yo lo que quiero simplemente recalcar es esto. Están midiendo una cosa que todavía no existe. Por tanto, sus mediciones son tan inexistentes como la cosa que no existe. Y recordémonos de lo que pasó con las encuestadores en las elecciones intermedias del 21. Hicieron lo mismo, Joaquín. Tres meses antes de que hubieran las elecciones, estaban dando ventajas tremendas a Morena y a los aliados que iban a ganar la mayoría calificada en la Cámara, pero con unas ventajas espectaculares y descontándolas, eran fotos, pero valían como pronósticos. Bueno, cuando llegó la hora de la hora, el oficialismo no ganó la mayoría calificada por muchos puntos y, de hecho, los votos de la oposición sumados a los que el oficialismo iba a derrotar con esas ventajas, los votos de la oposición sumados fueron más que los del oficialismo. De manera que, si vamos a medir contiendas, vamos a esperar que las contiendas existan, porque mientras no existan, estamos midiendo, estamos encuestando contiendas inexistentes. Y esto es lo que está pasando una vez y otra vez en las primeras planas de nuestros periódicos principales. Me parece que habría que decirle a la gente, como una notita meteorológica, por cierto, oigan, aquí como la pasadita, esto que estamos midiendo todavía no existe. Estamos midiendo una cosa que quién sabe si va a existir. Y me parece que eso perdería poder noticioso, Joaquín, pero ganaría precisión demoscópica, vamos a decir así. Sí, además, el punto, si es una foto del momento, pues están tomando una foto de algo que no existe. O sea que ni siquiera existe la foto. Pues déjenla pasar, para que la publican mañana, si tomaron la foto hace tres semanas, para que la publican mañana. ¿Ya pasó? Además, hay una cosa en esto de los careos. ¿Los carean conforme a qué? Me refiero específicamente a los careos. Sí, pero por eso de lo que hablas, sí. Los carean, si no sabemos cuál es el planteamiento de cada uno de los candidatos, como dices tú, ¿cómo los puedes carear confrontando qué contra qué? Bueno, entonces, no, no, hay una información que tiene sentido, que es de información de cuánto conoce la gente a estos personajes políticos, cuántas simpatías le tiene. Eso tiene sentido, es una información que es información real, aunque sea una información que va a ir cambiando. Pero lo que sí no tiene sentido son estos careos en los que siempre gana el oficialismo en todas las vertientes, en contiendas que todavía no existen. Me parece que hay una cierta fantasmalidad en esta oferta de los encuestadores para los lectores. Y creo que los lectores deberían estar un poco más alertas respecto de estas jugadas, de estas notas construidas con estadísticas de parte de los encuestadores y de los medios, que también les gusta mucho poner eso, porque saben que siempre jala, ¿no? Oye, Héctor, esta mañana el presidente habló de la FIL y dijo, la FIL ahora es un foro del conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros. ¿Tienes algún comentario? Pues no sé, pues no sé, igual debería venir a cerciorarse. La FIL es, hace muchos años, Joaquín, el lugar de la mayor fiesta del libro que hay en Guadalajara, en México, en América y en América Latina. De manera que sigue siendo eso, sigue siendo la gran fiesta del libro. Pues aquellos que están muy preocupados porque hablan mal de ellos en esta FIL, pues deberían estar realmente preocupados, porque los que están hablando aquí es gente que representa lo mejor que hay o que puede haber en una cultura, que es el libro. Pero no es el caso. Aquí la gente, te aseguro, está mucho más interesada en la enorme, increíble variedad, riqueza de libros que hay que en lo que opinan de este o del otro gobierno. Gracias, Héctor. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, Joaquín.